Lo habíamos anticipado, estamos con José Ignacio Martí Corena y Gabriel Lisiaga porque desde el Ateneo de la Sociedad Rural de Tandil se está organizando el quinto congreso de Ateneos de Carvap, de esto hablamos el año pasado ya. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo andan? A full, están complicados, pero bien. Sí, sí. Un poquito sobre la marcha, ya estamos, pero estamos encaminados. Bueno, cuenten un poquito, porque el eco también está acompañando también este emprendimiento, cuéntanos un poquito, a ver, primero, ¿qué es este congreso de Ateneos? ¿Quieres comentar vos? No, no se peleen. Bueno, primero agradecerles al eco porque nos están auspiciando. Sí, el mismo congreso de Ateneos Carvap se viene realizando hace 5 años ya consecutivos y este año nos toca a nosotros. Es donde nos reunimos todos los jóvenes de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. También invitando a otras confederaciones del país, como en este caso, de afuera viene... Entre Ríos. Entre Ríos también se va a ser... Entre Ríos Corrientes, ¿no? Viene un chico de Corrientes, que está en Entre Ríos, por eso. Y bueno, para nosotros un evento muy importante, ya que es donde nos reunimos y nos afianzamos entre todos. Bueno, pero la particularidad es que el congreso tiene que ver con, a ver, siembra valores, ¿no? ¿Cosecharás líderes? Un poco el estilo que le quieren dar ustedes. Cuéntenme cómo surge esto. Y bueno, surge el año pasado cuando nos hicieron la propuesta. Nosotros nos quisimos enmarcar lo que era el trabajo en equipo. Y bueno, el trabajo en equipo, el liderazgo y los valores están todos muy relacionados. Bueno, entonces estuvimos pensando y qué eslogan y qué íbamos a hacer. Y salió este, siembra valores, cosecha líderes. Y bueno, es más o menos el marco que le vamos a dar de trabajo en equipo, de valores y obviamente de liderazgo. Todo en lo que es charlas y talleres prácticos. ¿Se acuerdan algunas de las charlas? Porque hay gente muy importante que va a estar disertando. Sí, bueno, el día viernes va a comenzar el médico veterinario Berengúa, Ignacio Berengúa, que es muy conocido, sobre actitud y motivación. Una charla muy interesante es. También vamos a tener al ingeniero Mauro Echevers, que bueno, es quien se va a encargar de los talleres, que hay cuatro durante todo el Congreso. Eso es más la parte práctica, más que él se va a encargar. Que también nos ha cauchado hace cinco o seis meses a nosotros. Ah, qué bueno. Nos viene apoyando desde Trenquelauque, un poco desde Trenquelauque en él, pero bueno, venimos trabajando. También va a estar el día viernes, como de acá de Tandil, va a estar la Norma Garrido. Sí. Nos va a dar una charla sobre la inserción laboral en las organizaciones, como las actitudes que tenemos que tener y demás. Y el médico veterinario Landa, de acá de Tandil, que es una persona muy reconocida también, nos va a estar hablando. Bien. En función de esta cuestión de poder, a ver, formarse como futuros líderes del campo, y leí por ahí también, pensando también en el país, ¿no es cierto? Sí, sí, porque también no es solo cerrándonos en la parte del ámbito agropecuario, sino también como persona mismo, para desarrollarse en su profesión. Por ejemplo, como hablaba del profesor Landa, que es profesor en la Facultad Veterinaria, él cuenta un poco su experiencia de vida, cómo fue que se terminó recibiendo, hoy en día desarrollando su actividad, entonces contando un poco de experiencia, y eso para cerrar lo que es el día viernes. Y después, el día sábado tenemos más, tenemos dos bloques más de talleres, después va a hablar, porque es un congreso que es la parte del ámbito agropecuario, un ingeniero agrónomo del INTA, va a hablar un poco sobre el tema de la ganaría acá en la zona, la zona de Tandil, los arrededores, para contarle un poco a los chicos que vienen de otros lados, cómo está hoy en día la situación ganadera. Después también va a haber un panel de jóvenes, que en el panel de jóvenes va a estar Inés Iriart, que es una chica que tiene un laboratorio de fecundación in vitro, en Bovinos, acá en Tandil, a partir de este año, pero ella ya viene trabajando hace rato en esto, y hoy en día es muy conocida a nivel nacional. Después Leo Redolati, que anteriormente fue ateneísta y hoy en día está perteneciendo a la Comisión Directiva de Mayores, y va a contar un poco el tema de la tecnología, de combinar, porque él tiene una empresa tecnológica, y combinar la tecnología con el ámbito agropecuario hoy en día. Y después Iñaki Rossi, que va a contar un poco su experiencia de vida, que él recorrió todo África en bicicleta con un primo de él, y contando un poco su experiencia, las vivencias que tuvieron con las personas ahí, muy buenas. Después también va a estar, para cerrar, va a estar primero un representante de la agrupación sanmartiniana, de acá de Tandil, que va a contar un poco el tema de San Martín, el liderazgo que tenía, los valores, contando y llevando, él es profesor de historia, y contando un poco a todos nosotros. Qué bueno. Y para cerrar hacemos una charla abierta a todo el público, tiene un valor de 100 pesos, que la da un excombatiente de Malvinas, Miguel Zavash, pueden buscarlo en internet, tiene varias charlas, estuvo la otra vez en un reportaje con Nelson Castro, en un programa de televisión, y él fue interlocutor entre el ejército argentino y el ejército británico. Y tiene una experiencia de vida muy buena, muy buenas historias, y bueno, estuvo en una charla, en las charlas TED, que se hacen a nivel nacional y en otros lados, contando un poco la experiencia, es muy agradable escucharle. Vamos a recordar, ¿dónde y cuándo es este congreso? Bueno, el mismo es 25 y 26 de mayo, en el predio de la Sociedad Rural de Tandil, predio ferial. Bien. ¿Pueden todavía escribirse quiénes pueden participar? Sí, bueno, lo que hicimos nosotros, como es un congreso para la gente así, el ámbito agropecuario, lo que sea, representantes de las rurales, se hizo la invitación a los chicos del centro estudiante, acá de veterinaria, de asociaciones, entonces hicimos más la invitación a ellos. Pero la invitación a la última charla, que es la del excombatiente, es abierta a todo el público, así que hasta el mismo 26, el sábado a las 6 de la tarde. ¿Cuántos ateneístas estiman que van a estar por acá? Y seremos alrededor de 70, 80 ateneístas más o menos. Bien, bien. Así que el viernes a qué hora termina la actividad? Y más o menos 7 y media de la tarde termina el viernes. Esa es la formal, pero ¿y después? Sí, no, y después sí, tenemos la parte nocturna. Ahí también, les estarán mostrando un poco las bondades de Tandil. Sí, se va a dar a una peña folclórica. Mira vos. Para que se diviertan un poco. Lo van a pasar muy bien. Aparte, bueno, grandes organizadores y ya como ateneístas, ya son los líderes que van asomando las cabezas en el ámbito agropecuario, chicos que están estudiando materias relacionadas o carreras relacionadas con la cuestión agropecuaria y que son viejos y queridos conocidos nuestros porque nos visitan habitualmente. Chicos, lo mejor para este congreso y los convocamos después para que nos vengan a contar cómo ha sido la experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Gabriel Lisiaga, charlando con nosotros. Juan Ignacio Marti Corena se viene este viernes y este sábado el quinto congreso de Atene.